¡Ven, entra nomás a tu nueva casita! ¡Quince años te van a dar! ¿Y eso? No me van a dar quince años porque soy inocente. No sé. ¡Quíteme a las esposas! ¡Por favor! ¿Y te quedas? ¡Quíteme a las esposas! ¡Ya! Oye, era así, ¿o no? Ya está. ¡Feliz! Abuso de la autoridad, eso es lo que es. ¿A qué? Dejate todo lo que quieras. ¡Está abusando de la autoridad! Don Honorio me contó que le van a dar quince años. Pobrecita, qué piña, ¿eh? Dijeron que mañana van a evitar la sentencia. ¿Dónde está don Honorio? Tenemos que hablar con él. En el despacho. Vamos. No, no, no. No quiero, no quiero. ¡Suéltame! ¿Dónde está Rosaura? No lo sé, señor. Dijo que ya venía. Tengo que inyectarlo. Llámame a Rosaura de una puñetera, eso no respondo. Y todo por culpa de ese malnacido que mataría ahora mismo a mi hermano. Señor, no se altere. Le hace mal a su salud, por lo que más quieras. Perdón, Isidro. Don Honorio, teníamos que hablar algo urgente con usted. ¡Brayán se escapó! El niño se escapó, se fue. ¿Cómo? Sí, lo sorprendí robando las joyas de Valeria y no lo pude alcanzar. Marga, Marga, corre, avísale a Esteban. Avísale a Esteban. Sí, sí. Alejandra, algo tiene que ver con la hija de Honorio. Algo. Quizás ni ella misma lo sabe. De cualquier manera es un peligro. Pero maldita sea, no es fácil deshacerse de esa mujer. Lo he intentado por todos los medios y no he podido. Me dijiste que Valeria podría hacerlo. Y tampoco pudo. Y lo que es peor, se puso en mi contra. Te dije que serías tu enemiga. Te dije que el hijo que no nació sería tu fin. Por Dios, dime algo que me ayude. No que me ponga peor. El hijo de Valeria ya lo tengo controlado. Y Teo me ha prometido las pruebas con tal que le deje libre a Alejandra. No. Si la liberas, su poder crecerá. Si la liberas, sería tu fin. La liberas, su poder crecerá. ¿Quién te robó? No sé, un tipo. No le di la cara por los nervios. Pero lo raro es que... Parecía que él supiera que tenía algo importante en el cuello. No sé cómo supo, lo entiendo. Bueno, vamos al banco a ver si todo está bien. Vamos. Cecilia. Aló, Johnny, ¿cómo vas? Todo bien. No, la verdad es que no va muy bien. No va nada bien, señor. No puedo entrar a los correos del señor Juan Pedro. Y sin eso no podemos hacer nada, absolutamente nada. No, no, tienes que hacerlo. No hay tiempo. Johnny, la vida de Alejandra está en tus manos. Bueno, adiós. Johnny. Johnny. ¿Qué pasa? Mira, mira el inhalador. ¿Tú inhalador? ¿Tú inhalador? No sé. Yo no lo tengo. Ya, ya. Agarrado. ¿Tú inhalador? ¿Tú inhalador? Acá, acá, acá. ¿Qué quieres que haga? Mete la presa cuanto antes. Y después acaba con ella. Y una vez que lo hayas hecho, saca la víbora de tu camino. ¿A Valeria? ¿Quieres que mate a Valeria? Y ahora, encárgate de Teo. Sus muertos lo van a traicionar. Anda. Anda a buscar a la mujer que sabe la verdad. Ortiz. Necesito la dirección de Aníbal. Claro, pues. Ese Aníbal. ¿Qué otro va a hacer? Tengo que hablar con su mujer. Tenemos que decirle a Honorio que Alejandra es su hija. No hay tiempo que perder. Esteban, busca al niño. Tengo que ponerle la insulina, don Honorio. Déjame en paz, Marga. Esteban busca al niño por las afueras. Cálmese, por favor, cálmese. ¿Voy por la insulina? Patrick. Patrick, por favor, llámame a Fernando al Poder Judicial. Hay que sacar a Alejandra de la cárcel. Don Honorio, tranquilícese. Así no nos ayuda. Alejandra lo necesita. Me voy a llamar al médico. ¡Yo no necesito un médico! ¡Lo que quiero es bebe a Alejandra, libre! Voy por la insulina. Por favor. No puedo más decirle nada. Alejandra nos mata. Se va a morir. Bueno, tú sí que así. No sé, habla con Fernando. Yo voy a encontrarme con Lupe. Don Honorio, voy a llamar a Fernando. Te aviso. No voy a permitir que culpen a una persona inocente. ¿Qué es usted? Fuera de mi despacho. Mi abogada consiguió un aplazamiento por falta de pruebas en el caso de Alejandra Vivanco. El juez de esta causa soy yo. Y soy el que determina si las pruebas son suficientes o no. Así que, fuera de acá. Alejandra es inocente y se lo voy a demostrar. Pues entonces, presente las pruebas, pues. Y si no regresa, ¿por dónde ha venido? ¡Fuera! ¡Seguridad! Esto es un abuso de poder. Y no se va a quedar así. ¿A quién busca? A la viuda de Aníbal. ¿Quién es usted? Tanto tiempo trabajando con su esposo y recién podemos conocernos en estas circunstancias. Soy Rosaura Montenegro. ¡Fuera de mi casa! ¡Lárguese! ¿Qué le pasa, señora? ¡Cálmese! Fuera de mi casa, asesinos. Por su culpa mataron a mi Aníbal. Por la culpa de su desgraciado hijo, Teo. Yo no sé de qué está hablando, señora. ¡Teo lo mató! ¡Teo me lo mató! Teo. Alejandra. Vine solo un momento. Quiero que te quedes tranquila. He hablado con mi madre y va a retirar los cargos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo lograste eso? Digamos que tengo argumentos muy sólidos para negociar. Gracias. En serio, lo voy a quitar. Gracias. Te juro que no soporto estar un segundo más en esta cárcel. Ya no tienes que soportarlo. Yo no voy a permitir que nada malo te pase. Alejandra, eres mi vida. Quiero que lo sepas. Ahora escúchame. Una vez que salgas de acá, tenemos que irnos muy lejos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?